¡Moveos! ¡Dejad pasar al general! ¡Tú! ¡Cuenta al general lo que me has dicho a mí! ¡Los atlantes, señor! ¡Han invadido la isla! ¿Qué? Estaban levantando un templo a Urano. ¡Atacaron la colonia! No me lo creo. Lo crea o no. Izaron velas para perseguirnos. Estarán aquí pronto. ¡Los atlantes se han vuelto locos! ¡Avisa a nuestros aliados y pídeles que envíen ayuda! ¡Sí, señor! Después reúne a los hombres y haz que se preparen para la defensa. Si los atlantes buscan pelea, la tendrán. Los recursos de esta zona son escasos, pero hay varias bóvedas de la abundancia en estas tierras griegas. Deberíamos capturar algunas. Se nos ha otorgado la visibilidad de todas las bóvedas de la abundancia de estas tierras. No tenemos centro urbana, ni forma de conseguirlo. ¡Han llegado refuerzos! ¡S caldo! ¡Has ido su mosca! ¡Suscríbete al canal! 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 Díaz. Púrre. Escobos. Escobos. Júzi. Ostó. Púrre. Má. Escobos. Líos. Má. Líos. Kúrre. Há por a frós! Há. 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 Há por a frós! ¡Hoy! ¡Yuzi! ¡Eschlost! ¡Refuerzos! ¡Sokos! ¡Eporofrad! ¡Uy! ¡Eschlost! Yuzi, esloz yad. Buro, Shkobos. Yuzi, Yuzi. Leye? Yuzi, Yuzi. 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 Yuzi, Yuzi. ¡Hemos encontrado las cuevas de Polifemo! ¡Hemos encontrado las cuevas de Polifemo! Juzín, ¿qué es? ¡Skobos! ¡Skobos! Más refuerzos! Shkobos. Yuzi. Shkobos. Yuzi. Pulrec. Eschlost. Empora Frost. Herr Joes. Dyat. Yuji. Eschlost. Mos Inter. Herr Joes. Yuji. Dyat. Shkobos. Yuzi. 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 Echios. Yuzi. Yuzi. Osto. Shkobos. Yuzi. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Yuji! ¡Muy! ¡Mak! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ejo! ¡Ostó! ¡Ostó! ¡Sicomus! ¡Ejo! ¡Ostó! ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Bureg! ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Bureg! ¡Cecopo! ¡Yuji! ¡Más refuerzos! 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 Yuji? Yuji? Edzurek Osto, Mak Edzurek Yuji? Edzurek Burak Yuji? Herr Joes? Eshnost Osto, Mos Innos Yuji? Mak Osto Yuji? Eshnost Burak Yuji? Eshnost Yuji? Mak Burak Delazmaket Yuji? Burak Mak Burak No Burak Tres Not No Burak Mu Or Yuji? Mak Or ... ... ¡Estamos llegados refuerzos! ¡Estamos llegados! Júri, Júri. ¡Mal! ¡Estúpidos están! ¡Están sancionados! ¡Ajúri! ¡Gracias por ver el video! ¡Hemos descubierto un pasaje al inframundo! ¡Gracias por ver el video! Burig Use it! Use it! ¿Qué pasa? Use it! Use it! Use it! Use it! ¡Eporofrost! ¡Eporofrost! ¡Han llegado repuerto! Ujji, Shlost! Shkopos Shkopos Ujji Shkopos Burren ¡Eso! Ujji ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mak! ¡Yuzi! ¡Skopos es los! ¡Gracias! ¡Osto! ¡Osto! ¡Yuzi! ¡Mak! ¡Skopos! ¡Mak! ¡Mak! ¡Skopos! ¡Mak! ¡Yuzi! ¡Mak! ¡Yuzi! ¡Cuando el ejército sea lo bastante fuerte, haremos una visita al mismísimo género! ¡Yuzi! 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 El Gios, El Gios, Gobos. Yuzi, Gobos, Gobos. Yuzi, Osso. Yuzi, Yuzi. Yuzi, Yuzi. Gurek, Osso. Yuzi, Burek, Yuzi, Yuzi. Yuzi, Burek, Esloz. Osso, Yuzi. Muck, Osso. Burek, Esloz. El Gios, Osso. Burek, Yuzi. Yuzi, Muck. Yuzi, Esloz. Burek, Esloz. Yuzi, Muck. Yuzi, Esloz. Yuzi, Esloz. Burek, Yuzi. Yuzi, Burek, 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 Yuzi, Burek ¡Gracias! ¡Han llegado refuertos! ¡Burek! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Burek! ¡Gracias! 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 ¡Burek! ¡Gracias! ¡Que venga mi guardia real! ¡Por obviven a la parte delante! ¡Suscríbete! ¡Refuerzo! ¡Atacad! ¡El General Bergancio! ¡Nunca caeráis! ¡Me han herido! ¡A mí, soldados! ¡Más traición! ¡Los nórdicos y los egipcios se levantan contra nosotros junto a esos griegos! ¿Han olvidado quiénes somos? Son demasiados. No nos podemos enfrentar a todos aquí. ¿Vas a dejarles que se salgan con la suya? Yo no he dicho eso. He dicho que son demasiados para luchar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!